Unas condiciones únicas en todo el Estado. Al valor inicial que le ofrecimos la venta de las viviendas, prácticamente que estamos hablando de 24.000 euros, la media de todas estas viviendas, el gobierno le ha conseguido una subvención a fondo perdido del 50%, una subvención, por lo tanto estamos hablando de 12.000 euros, y después se le ha descontado todos los alquileres pagados desde que se le ofreció la vivienda en reina de alquiler, en la década de los años 80 prácticamente estamos hablando de todos estos grupos, pues se le ha ido descontando todos los alquileres pagados hasta la fecha.